... ...estas calles que estamos aquí ahora... ...estaban llenas de... ...de antidisturbios... ...y había cargas... ...la gente no nos quedábamos en casa... ...después de nuestro trabajo salíamos a la calle... ...porque queríamos demostrar que el pueblo... ...es el que tiene que ocupar las calles y no la policía... ...eh, máxime cuando hay un asesinato... ...de un ciudadano que no viene a cuento... ...ni tiene sentido ninguno... ...no es más que una expresión de... ...del poder ómnívoro de una fuerza... ...de orden público, uno estaba en el servicio del pueblo.